Y ya inició la temporada alta en la capital turística de Santander y la Policía Nacional para mantener la seguridad de sus ciudadanos y también de sus visitantes aumentará a su pie de fuerza en esta temporada decembrina. Para que hagan presencia en cada uno de los lugares turísticos del parque principal, de la plaza de mercado y donde mayor concentración pues haya de población. Y referente a las cámaras de seguridad pertenecientes a la policía se está trabajando para sus mantenimientos y también para varios cambios. Sin embargo, en diferentes barrios con su Junta de Acción Comunal ya tienen sus propios sistemas de seguridad, el cual ha sido un apoyo para las autoridades. Las cámaras que se instalaron en el año 2015 son cámaras que hoy ya están obsoletas, cámaras que costaron cada una cerca de 60 millones de pesos, en donde el aporte que hace el gobierno fue del 85% y el municipio por estar en cuarta categoría el 15%. Tenemos que hacer nuevamente la gestión para recuperar parte de las cámaras, hacerle mantenimiento a otras, pero hemos venido trabajando con algunos presidentes de Juntas de Acción Comunal para que en algunos barrios tengamos cámaras localizadas. Caso Pablo VI, Caso Bella Isla, Caso Carlos Martín en Silva, Caso Portal de la Cruz, entre otros. Y lograremos en cuatro o cinco barrios adicionales instalar cámaras localizadas, que esto es importante porque la misma comunidad, digamos de primera mano, nos ayuda a la vigilancia, a la seguridad y a denunciar oportunamente cualquier situación que presente. Aquí la recomendación también es, y los presidentes de Junta lo han hecho a través de sus comunidades, es el pago oportuno de los impuestos. Hoy tenemos 12 mil millones de pesos en cartera, seguimos insistiendo en recuperarlos para seguir haciendo inversión. Hay muchas más vías que tenemos que recuperar, otras que se vienen deteriorando. La infraestructura educativa, que ya tenemos el proyecto ante el gobierno departamental, que se viene deteriorando y los colegios no pueden sostener, digamos, esta infraestructura con los recursos de gratuidad porque son limitados y mínimos para atender las cosas menores de las instituciones. Entonces, son temas que debemos nosotros reforzarlos con recursos propios, pero esos recursos son a través del impuesto predial.